... Hola Mariruz, gracias por abrirnos las puertas... ...de este centro de interpretación del Valle de Sedano. Gracias, buenos días. Bueno, hoy vamos a ver uno de los dólmenes mejor conservados... ...y más bonitos de la provincia, ¿me equivoco? Sí, es el dólmen de Arnillas, es uno de los más espectaculares... ...de los que hay en el Valle de Sedano, en la Lora. Forma parte de una ruta que tenemos en la provincia... ...de la Ruta de los Dólmenes, ¿verdad? Sí, tenemos cinco dólmenes para hacer la ruta de senderismo... ...es un fenómeno muy importante aquí en el Valle de Sedano. Es en todo el Valle de la Lora, ¿no? Sí, es Valle de Sedano, la Lora, hay quien lo dice... ...los dólmenes de la Lora, porque Sedano está dentro... ...en lo que podríamos decir, la comarca de la Lora. Vamos a ponernos en situación, ¿un dólmen qué es? Pues un dólmen es un enterramiento funerario... ...es donde los hombres del Neolítico, hace unos 5.500 años... ...enterraban a los muertos. Y luego aparte, tendríamos lo que son los menires... ...que no tienen nada que ver con los funerarios, sino son... Exactamente, son unas piedras que colocaban en los campos. En todos estos dólmenes se han encontrado, como son funerarios... ...se han encontrado huesos también y material, ¿no? Sí, es muy curioso, como cuando hicieron las excavaciones... ...por los años 80, dentro de la cámara funeraria... ...encontraron, pues junto al cadáver, un ajuar funerario... ...y ese ajuar funerario estaba compuesto, pues por objetos... ...que ellos utilizaban en la vida cotidiana, pues puntas de flecha... Las hijas, ¿no? Sí, pero eso fue, como luego se utilizaron tiempos después... ...pues se podrían ser más tardíos, incluso hasta conchas marinas... ...que nos indicaban cómo estas gentes de por aquí... ...estaban relacionados con sus vecinos, por decirlo así... ...de la cuenca atlántica, como que podían tener un trato comercial... ...por decirlo de alguna manera. O sea, que les enterraban ya en esos ajuares funerarios... ...con todo lo que les había venido bien en vida. Sí, exactamente. Para que se la llevasen, supongo, a la otra vida, ¿no? Bueno, pues no sé si es con ese fin o simplemente, bueno... ...pues para que estuvieran con ello, que es lo que habían utilizado... ...o lo que habían tenido. ¿Cómo son estos dólmenes o este que estamos viendo de las sarnillas? Pues la variante que está aquí en el Valle de Sano y las Loras... ...es en todos la misma, es la denominada sepulcro corredor... ...que consistía en un pasillo corredor... ...donde la gente, pues eso, entraba con el muerto... ...y le depositaba en el interior de una cámara funeraria. Estas cámaras funerarias, generalmente, las de... ...por aquí eran poligonales con tendencia a círculo... ...que es más la forma que tiene el de arnillas... ...porque si ya, por ejemplo, nos vamos al de Val de Muriel... ...pues ese ya es más hexagonal, porque es el más antiguo. Y luego todo ello estaba tapado por un túmulo... ...que era como de tierra y piedra... ...que era un poco para protegerle a lo que es el interior del dólmen... ...y darle un poco de monumentalidad. Y entonces la forma de que lo podíamos encontrar en el monte... ...pues es como una especie de lomita o colina artificial... ...hay quien dicen que es como una especie de pecho, pizón... ...o lo que cada uno quiera imaginarse. Estamos hablando de la época de Neolítico, es decir, 5.000 años. Sí, 5.500, incluso se piensa que fue hace 6.000 años... ...cuando empezaron a construirse. Porque aunque esté de arnillas... ...por los objetos utilizados en su interior... ...se le puede datar sobre 2.625 aproximadamente... ...pero la construcción tendría que ser pues muchísimo antes. Cuéntame ya cómo llegamos a este dólmen, sitúame en el mapa. Pues la forma más fácil de no perderse es por la carretera... ...hay muchos caminos por el monte muy atractivos... ...pero desde aquí de Sedano iríamos al cruce del pueblo de Gredilla... ...y tomaríamos esa carretera y aproximadamente hasta unos 7.5-8... ...veremos un cartel a la derecha que pone... ...dólmen de arnillas, 6 kilómetros. Entonces es un camino de monte, con un totterreno se va perfectamente... ...o andando, también en bicicleta. Pero si vamos con un coche normal que es con lo que la gente suele venir... ...pues se va despacito y sin prisa, porque aquí al valle hay que venir sin prisa. Bueno, y ya que estamos, ¿cómo llegamos a este precioso centro de interpretación? ¿Y qué es lo que se va a poder ver aquí? Bueno, pues al centro de interpretación está en la misma localidad de Sedano... ...y viniendo de Burgos, pues perfectamente por la Nacional 623... ...y luego a la altura de Pasadol Páramo de Massa... ...nos desviamos 10 kilómetros por la carretera 514. Bueno, cuando vemos el letrero de Sedano... ...todo el mundo se piensa que ya está ahí en el primer barrio de Lagos... ...que hemos llegado, ¿no? Hay que bajar un poquitito más porque en Sedano somos muy dispersos. Entonces justo yo siempre digo la referencia de a los pies de la iglesia de Santa María... ...entonces ahí se ve un edificio más o menos de construcción un poco moderna... ...y en el interior está dentro, allá está el centro de interpretación... ...y que ¿qué ofrecemos a la gente cuando viene? Pues información del valle de Sedano, ¿no? Todo pretendemos mostrarle, pues todo el patrimonio que tenemos... ...tanto a nivel natural, a nivel arqueológico... ...tanto a la arquitectura civil religiosa del valle... ...con el románico tan impresionante que poseemos... ...en el arqueológico, pues evidentemente la ruta de los cinco dólmenes... ...les enseñamos cómo llegar y luego también tenemos el apartado a Miguel de Libes... ...tan importante también, pues en el valle de Sedano... ...porque ya sabemos que él escribía muy bien los paisajes y personajes de esta zona en sus novelas. ...y bueno, ya está en marcha una ruta por Sedano de Miguel de Libes... ...es decir, con diferentes puntos en los que se puede ver en sus libros... ...como él hablaba del pueblo y de los vecinos y demás del valle de Sedano. Y ya para terminar, ¿qué vistas estamos viendo desde aquí, desde el dolmen? Son unas vistas impresionantes, sobre todo a la puesta del sol... ...porque estamos situados bastante en la zona más alta, en la paramera... ...que es donde la mayoría de los dolmenes están localizados... ...y entonces llegamos a ver hasta Peñamaya... ...si nos colocamos justo en la entrada, desviamos la vista un poco hacia la izquierda aproximadamente... ...y se llega a ver hasta Peñamaya para que veamos... ...cómo ellos sabían dónde tenían que ubicar los dolmenes... ...estaban todos eso, en puntos estratégicos. Pues Mariluz, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito más hacia nuestra tierra. Nada, gracias a vosotros por venir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.